Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en Tecnore. En esta ocasión les mostraré como mejorar la temperatura de una GPU agregando y o cambiando sus almohadillas térmicas llamadas también Thermal Pads. Específicamente en este video haremos la prueba con una RTX 3080 A Vision de la marca Gigabyte. Modelo que se caracteriza por ser bastante caliente, lo que ocasiona la pérdida de rendimiento por estrangulamiento térmico. Quédate en este video donde te mostraré como solucionar este problema Sin más preámbulos, empecemos después de la intro. Bien, aquí tengo esta RTX 3080 Gigabyte modelo Vision que me prestó un amigo el cual lo usa en su rig de minería. Pero le está ocasionando estrangulamiento térmico a la hora de minar Ethereum, dando un rendimiento por debajo de la media de otros modelos. Aquí podemos ver que a diferencia de otras marcas, este Gigabyte solo logra 67 MHz, cuando lo ideal de una 3080 sería acercarse a los 100 MHz por segundo. Para la prueba he montado la gráfica de mi PC, y aquí al momento de empezar a minar, podemos confirmar que el rendimiento es muy bajo. Y si abrimos el programa HW Info 64, que por cierto estaré dejando el link en la descripción, ya que recomiendo este programa para que puedan ver las temperaturas de la memoria de la GPU. Aquí si nos dirigimos a la sección de GPU, podemos ver que la temperatura de la memoria está rondando los 110 grados como pueden apreciar, lo cual es bastante alto y provoca un estrangulamiento térmico. Y esto lo podemos confirmar si bajamos a esta sección, donde nos indica que el rendimiento está limitado por la temperatura. Es por eso que tenemos estos resultados. Además, es necesario resaltar que tener trabajando la gráfica a estas temperaturas es muy peligroso, y obviamente no nos va a permitir aprovecharlo al 100%, y precisamente lo que nosotros queremos es que rinda al 100%. Para solucionar esto, como dije al inicio, vamos a agregar unas almohadillas térmicas a la memoria de la GPU, ya que por lo general, los modelos que tienen este problema de estrangulamiento térmico no llevan las almohadillas en la parte posterior. Estos Thermal Pads los puedes encontrar en Amazon, en mi caso compré varios, tanto de 2 milímetros como de 1 milímetro. Ahí les estaré dejando el link en la descripción por si quieren revisarlo, ya que es un producto bastante recomendado. Para poder instalarlo, tenemos que abrir la gráfica o desmontarlo. Antes de proceder, aclaro que si ustedes abren sus gráficas, es muy probable que pierdan la garantía. Tengan en cuenta esto antes de hacerlo. En mi caso en particular, no me importa, ya que la gráfica funciona bien, pero lo que quiero es mejorar su rendimiento. Antes de abrirlo, si lo vemos lateralmente entre el backplate, podemos notar que no lleva pads térmicos. Es ahí donde tenemos que agregarlos para mejorar su temperatura. Bien, ahora sí, procedamos a desmontarlo. Para eso quitamos los tornillos de la parte posterior con mucho cuidado. Seguidamente quitamos los conectores de los ventiladores para poder separarlos. A continuación, aprovechamos y limpiamos la pasta térmica que está reseca, ya que más adelante pondremos uno nuevo. En muchos casos como este, los pads térmicos generan un aceite en los cuales se adhieren a la memoria. Yo recomiendo limpiarlo con alcohol isopropílico para que no queden húmedos. Seguidamente retiramos los pads térmicos del disipador principal, ya que los voy a reemplazar por los que compré. Una vez retirado, simplemente limpiamos toda esta zona y a continuación cortamos los pads térmicos a la medida que vamos a necesitar y pegamos uno a uno en las memorias con mucho cuidado. Bien, una vez que pegamos los thermal pads en las memorias, recomiendo retirar el backplate y en la parte trasera del PCB, en la posición de cada memoria debemos agregarlos también los pads térmicos que nos permitirá mejorar la temperatura, ya que en otros modelos de otras marcas si llevan pads térmicos en esta zona y estos tienen mejores resultados de temperatura. Cortamos las medidas de las almohadillas y procedemos a pegarlo justo detrás de cada memoria. Al igual que en la parte delantera, recomiendo poner el grosor ideal para que haga la presión necesaria entre el backplate y el PCB. Una vez instalados los pads, procedemos a cerrar nuevamente el backplate y como se aprecia, una vez cerrado debe existir contacto entre el backplate, las almohadillas y el PCB. Antes de volver a montar el disipador, agregamos nuevamente la pasta térmica, lo esparcimos con cuidado sobre la GPU y finalmente ya podemos volver a cerrar todo, no sin antes haber conectado los ventiladores y por último simplemente atornillamos para dejar la gráfica como al inicio. Y como se aprecia, la gráfica montada quedó de esta forma, a simple vista no se nota ningún cambio. Y si todo quedó bien al instalarlo nuevamente en la PC, debería de iniciar sin ningún problema como en mi caso. Para probar los resultados, ejecutamos nuevamente T-Rex para empezar a minar y como se aprecia, ahora nos da un resultado de 86 MHz por segundo de stock, lo cual está muy bien porque aún no hice ningún ajuste de overclocking. Ahora si abrimos Afterburner y ajustamos los parámetros, vemos que podemos llegar a 97 MHz por segundo, lo cual es un excelente resultado frente a los 67 MHz que obteníamos al inicio o de stock. Ahora si abrimos HBW Info para ver la temperatura de las memorias, aquí nos dirigimos hasta la sección de la GPU, donde podemos ver que la temperatura de la memoria de la GPU está en 92 grados, que es casi 20 grados menos de lo que teníamos antes del cambio, confirmando el éxito absoluto de esta mejora. Y si revisamos en Performance Limit Thermal, vemos que no está limitado por la temperatura. Por esta razón, ahora podemos lograr estos resultados al hacer overclocking a las memorias, lo cual es beneficioso a la hora de minar. Bien, esto sería todo por este video, espero que les sirva de guía por si desean mejorar las temperaturas de las memorias de su GPU, ya sea para el gaming o la minería de criptomonedas. Sin más que decir, no te olvides de apoyarme con tu like, y si te gusta el contenido, te invito a suscribirte en este canal. Nos vemos en el próximo video.